La Ampedusa, 5.000 habitantes, 6.200 inmigrantes. El último millar llegó a bordo de cuatro embarcaciones procedentes de Libia y Túnez, en la madrugada del lunes al martes. Su destino, el sur de Sicilia y la isla de La Ampedusa. El ayuntamiento ha sido testigo de la última protesta de los residentes que reclaman una solución. El gobierno pretende sacar a los inmigrantes en estas próximas horas con seis barcos de la marina con capacidad para 10.000 personas. No se trata de racismo, afirman. Es un caso de supervivencia. Una situación límite para el consejero regional de Sanidad. Los hechos por sí mismos han impuesto el ultimátum. Si no hay traslado, la isla es una bomba que va a explotar. Las autoridades locales están desbordadas. No hay comida suficiente para todos los inmigrantes. Mientras, el gobierno italiano pide la ayuda de la Unión Europea porque la llegada de embarcaciones desde el norte de África no cesa.